Me siento bien, me siento jugar FIFA, algo que siempre siempre me ha gustado y siempre he pensado que soy bastante bueno, así que poder competir en un torneo así en Puerto Rico, el cual llevo esperando por mucho tiempo, porque en Puerto Rico no se ha dado algo así de FIFA nunca, digamos, así que me siento pompeado, me siento pompeado y ready para las próximas cualificatorias y para los próximos torneos que vengan. Comente es un amigo, un amigo que sabe que yo juego mucho FIFA, que jugamos FIFA juntos y él lo vio en las redes y rápido me lo envió y de ahí me inscribí y él sabía que yo me iba a inscribir y que iba a estar pompeado, así que realmente fue gracias a un amigo. Yo juego deporte desde pequeño, juego béisbol, soccer, baloncesto y principalmente FIFA llegó a mi vida por mi hermano y mi primo y mis amigos que jugaban mucho FIFA, pero especialmente mi hermano jugando contra él desde FIFA del 2008, antes que fuera todo esto online y todo lo demás y después una vez entró todo el online del FIFA me di cuenta, mira, de tanto jugar aquí contra mis amigos y contra mis hermanos, realmente soy bastante bueno, así que el FIFA entra así desde jugar así con mis amistades y una vez entrar online pues me meto a jugar y me envuelvo y así entra el FIFA a mi vida. Sería algo increíble, como te dije, llevo jugando FIFA por mucho tiempo, llevo esperando un torneo así en Puerto Rico por mucho tiempo, he competido en competencia en Estados Unidos y todo lo demás, pero nada así en Puerto Rico que es donde me crié y donde nací, así que estoy motivado.